Agentes de la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón, han desarticulado un entramado criminal compuesto por tres individuos dedicado al robo de vehículos y piezas. Cometieron más de 50 hechos en las provincias de Madrid, Toledo, Segovia y Ávila llegando a causar un perjuicio de más de 250.000 euros. En ocasiones, una vez sustraídas las piezas de alto valor las enterraban para dificultar su localización en una finca. De la localidad de Almorox, Toledo, incluso, quemaban los vehículos para destruir pruebas que les pudieran incriminar. A día de hoy la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos. No descartándose la aparición de más víctimas y hechos relacionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!